Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Rafa. Hoy vamos a hablar del último lanzamiento de la casa Victor & Rolf que se llama Spicebomb Infrared o The Profound. En esta reseña os voy a decir a qué huele, la voy a comparar con el Eau de Toilette que salió al mercado en 2022 y luego os voy a dar mi opinión. Venga, vamos a ello. En cuanto al envase no hay mucho que destacar si ya conocéis la línea de Spicebomb. Bueno, la caja es muy parecida al Eau de Toilette que tengo aquí en mi izquierda. La única diferencia es la banda esta roja en la mitad de la caja. Y esa idea es la misma que se lleva al envase, al frasco, donde tenemos el Eau de Parfum con la banda esta roja y el Eau de Toilette con la banda negra. El atomizador sigue siendo fantástico y hay que remover el pin este para poder actuarlo. Si os preguntáis si el envase va a gotear durante el transporte como han hecho durante años las otras variaciones de Spicebomb, la respuesta es que sí, porque Victor & Rolf no ha arreglado el problema y ésta también goteó durante el transporte. El problema es que el pin y el atomizador tiene un poco de holgura y entonces se puede actuar un poquitín al atomizador, lo suficiente para que salga un poquitín y gotee. Si tenéis la suerte de que vuestro transporte es vertical, pues saldrá poco, pero si las cajas se han puesto verticales, pues el problema es mucho mayor, ¿verdad? Entonces depende cuál, pues te puede gotear más o menos. De otras maneras, es una presentación fantástica, muy bonita, de calidad, una botella pesada y por supuesto la novedad de que parece una granada de mano. Presentación impecable. Muy bien, pues vamos a ver a qué huele. Vamos a quitar el pin y vamos a poner un poquito... Un atomizador fantástico, como digo. Bien, primero voy a decir a qué huele sin compararla con el de Toilette. Víctor & Roloff declara tres notas. Pimienta roja, cuero y maderas y resinas. La han simplificado bastante. Y en la salida, efectivamente, vamos a ver notas de pimienta, pimienta roja y hay unas especias más que la acompañan, mucho más suaves. Y pues un poquito aire a canela, un poquito aire como a pimiento rojo, pero dominante la pimienta y un poquitín de cuero. Estas notas iniciales, durante los primeros 20 minutos, van a empezar a desaparecer y estas notas de cuero van a empezar a dominar. No os hagáis una idea de un cuero animálico, un cuero sucio o un cuero muy fuerte. En mi opinión, yo lo defino un poquito más como ante o cachemida. Es un cuero tan, tan suave que yo creo que lo que actúa de la manera que actúa es dando un poquito de suavidad a la fragancia, dándole un poquito de aire elegante y maduro. Según la fragancia, se desarrolla, las notas iniciales de pimienta roja desaparecen y empieza a dominar este cuero suave y se percibe como una especie de ámbar que es un poco dulce y suave. A partir de esta fase media hasta la fase final, la fragancia es muy lineal. Es decir, que hasta que desaparece por completo, estas dos notas de ámbar y de cuero suave son las que dominan. Una fragancia simple y lineal. En cuanto a duración, cuatro horas, cuatro horas y media, proyección baja, estela baja. Muy bien, vamos a comparar directamente el eau de parfum con el eau de toilette. Me voy a poner el eau de parfum en la mano derecha, dos, y el eau de toilette, otro par, en la mano izquierda. Aquí es cuando las diferencias son muy marcadas. En la salida, la mayor diferencia entre el eau de parfum y el eau de toilette es la desaparición casi completa de la canela que existía en el eau de toilette. Como digo, en el eau de parfum, la nota dominante es la pimienta roja, mientras que en el eau de toilette tenemos pimienta roja, tenemos un poco de jalapeño, tenemos la canela, que hace una mezcla compleja y, bueno, un poco interesante, ¿verdad? Otra gran diferencia es que en las notas finales se ha desaparecido por completo el tabaco. El eau de toilette tiene muchísima mayor proyección, muchísimo mayor rendimiento. El rendimiento del eau de toilette, para vosotros que no lo tenéis, es unas seis horas. El eau de parfum a mí me ha dado unas cuatro o cuatro y media horas. ¿En qué ocasiones aconsejaría utilizar infrared eau de parfum? Debido a su baja proyección, yo aconsejaría ocasiones que no son importantes, como por ejemplo, ir a tomar una copa con los amigos, ir a dar una vuelta, un paseo, o ir a la universidad, yo lo he estado usando estas dos semanas para ir al trabajo y, como digo, debido a su baja proyección, me ha ido estupendamente, no ha ofendido a nadie y me pongo unos 20 sprays. En cuanto a edades, todas las edades. Lo único que la observación que os he dicho antes, que para mí el eau de parfum de infrared es un poco más madura que el eau de toilette. El eau de toilette es un poquito más vibrante, un poquito más fresco, un poquito diferente, que yo creo que va muy bien con la gente joven. Esta fragancia es un poco más simplificada, es un poco más suave, es un poco más oscura, un poquito más para, digamos, el sector un poquito más maduro que el eau de toilette. Para aquellos de vosotros que tenéis el eau de toilette y os preguntáis ¿Es redundante comprarse el eau de parfum? Honestamente, no. Bueno, vamos a la conclusión. Estos vídeos son bastante difíciles de hacer, porque es difícil hacerlos sin parecer que estás despotricando contra la fragancia. Yo soy un gran amante de Victor & Rolf y de la línea de Spicebomb. Vamos, mi favorita es Spicebomb infrared o de toilette. Entonces, cuando me compré el eau de parfum, pues me esperaba lo que te esperas con un eau de parfum. Mayor duración, una proyección quizá un poquito menor que el eau de toilette, ¿verdad? Pero lo ganas en complejidad de notas y en duración. Pues este no es el caso. El caso es que infrared o de parfum es una fragancia mucho más simplona que lo de toilette. Si Zara saca esto o Antonio Banderas, y te lo pones y dices, oh, pues me recuerda a infrared o de toilette, que bien huele. Y alguien dice, bueno, pues es que no proyecta y no dura. Y dices, bueno, sí, pero por 15 euros, por 15 dólares, ¿qué te vas a quejar? Fantástico, pues de acuerdo. Pero claro, son 130 dólares. 130 dólares. Por menor duración y menor proyección. Menor complejidad de notas. Como os podéis imaginar, no me entiendo. Quizá esta fragancia está por encima de mis habilidades. Yo creo que no se puede recomendar. No se puede recomendar a 130 dólares y no se puede recomendar a mitad de precio, pues porque tenéis el lo de toilette. De no ser que vuestra cosa, o lo que vosotros queréis, es poder usarla en el trabajo. Si la queréis poder usar en el trabajo, pues ya os digo, aunque os pongáis 20 sprays no vais a apestar, es imposible. Y no vais a hacerla durar más de 4 o 5 horas. En conclusión, como os digo, yo creo que han fallado. Yo creo que esta oferta no es competitiva. Yo creo que no hay nada que ofrece adicional al o de toilette. Pero, si tenéis mucho dinero y la queréis probar, no es mala. Por supuesto que no es nada mala. Las podéis usar en ocasiones que lo de toilette no se puede. Para vosotros que sois más maduros, llevamos un poco más de edad, y os parecía que el Spice Bombing fragancia era demasiado chillona, demasiado de joven, pues quizá esta es una oportunidad para probarla. Y, ¿sabes?, para usarla, y saliendo por ahí, y que no os parece que estáis llevando una fragancia que no va con vuestro carácter. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like y suscribiros, que me ayuda muchísimo al canal. Estoy intentando llegar a mil suscriptores para fin de año. Si tenéis el Eau de Parfum de Infrared, me encantaría, me dejáis en los comentarios vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con lo que yo he dicho? ¿O tenéis una opinión diferente? Me encantaría saber. Venga, nos vemos. Adiós majos y majas.